hola a todos saludandolos oigan para no hacerla tan larga les voy a mostrar cómo se ve hermosa mi casa ya con las palmas que vamos a poner para qué o qué pusimos 11 palmas y les vamos a mostrar en este momento ya qué hermoso que se ve ven hasta acá aquí está esta palma aquí está la otra a la entrada así se ve si se alcanza a ver entrando cómo se ve las dos palmosas se alcanza a ver ponle un minuto en un ratito en 10 días más les vamos a quitar el cajete ahorita se los pusimos para que se acomode y queden bien marcadas no te lo juro queden bien derechas estas si se alcanzan a ver cómo se miran las dos ahí en la entrada y ahí están las dos palmas y aquí está esta vamos a acercarnos más ya vieron una barrita aquí para porque había mucho polvo y aquí están estas dos aquí están estas dos si te pones aquí donde estoy yo aquí se va a ver bien bien bonito no sé si se alcanzan a ver no no fíjate que no las dos juntas allí no sé si se alcanzan a ver ahí ya la casa cuando las dos palmas se mira bien yo siempre siempre me han gustado y ahí les vamos a dar una chaponeadita para que queden bien bonitas aquí está esta que se está regando las vamos a estar regando todas para que queden bien bien bonitas ahora si ya mi casa ya tiene palmas mira aquí entras aquí aquí entras el camino y ya va a ser el camino de las palmas si bueno quien tiene hambre vamos a la casa de las palmas y aquí está otra el portón ya me lo van a empezar a poner le van a poner dos portones con pilares de 10 pies bien grandes bien bonitos con dos acordeones o dos guitarras arriba o una guitarra y un acordeón ah caray eso si me interesa y otra fuerte igual allá con una guitarra y un acordeón aunque siempre nos van a estar pintando nos van a estar haciendo maldades pero no hay problema y ahí sacamos videos si me entiendes que hagan lo que quieran no nos afecta según ya fueron a decirle a la ciudad que pusimos eso que pusimos la barda esa pues está y ya la ciudad ya nos dijo que se ocupan permisos pues que tienen les pago los permisos todo lo que quieran oh tengo miedo se ve mal que lo diga pero que tiene que me va a afectar que me va a afectar que cae que les pusimos el dedo que porque hicieron esto no pasa nada no pasa nada no lo digo por presumir pero les pago todos los permisos que quieran que tienen eso es todo quieren dinero pues que tienen es lo que quieran ¿sabes por qué no quería hacer nada locoso acá enfrente? porque la gente mucha gente nos tiene coraje y no nos quiere mucha gente claro que hay mucha gente que nos quiere pero dije si ponemos algo bien bonito y así todo la gente nos va a tener más coraje y nos va a empezar a hacer más maldad mira cállate mejor mejor pero me dijo alguien que tiene pues saca videos de allí si te pintan la puerta saca videos si te hacen esto saca videos tú buscales el lado bueno al lado malo y es lo que andamos haciendo y yo dije pues bueno le voy a hacer eso ahora vamos a hacer la bodega también allá ya me la van a hacer para cuando hagamos fiesta tía Karen todos los días vamos a estar enfisados cada fin de semana cada que grabamos una canción cada que grabamos un video cada que pegue una canción como la bicicleta la pizza todo eso hay que festejar todo hoy está bien ser menso pero por qué llegar al abuso por qué ese afán de romper récords y vamos a enfistarnos porque vida tenemos solamente una y hay que saberla gozar la vida que vivo yo lo más la traigo prestada y el día en que no voy a llevarme nada si la canción está en el teléfono El Asadero